Ay, tu corazoncito está ocupado, yo lo sé, pero tú me gustas y nadita puedo hacer. Te tengo una propuesta, la tomas o la dejas, yo solo espero y quiero prontico una respuesta. Seamos amantes, me llamas un ratito a mi de tarde en tarde. Lo que yo quiero es que me comas a veces.